Ah, hemos venido directamente, vale. Ay, mira el navegador. Está mostrando un mensaje que no nos resulta familiar. La puerta a las profundidades de Mementos se ha abierto. Espera, ¿significa eso? Que casualmente podemos acceder a todo Mementos ya. Vamos a hacer esto de verdad, ¿verdad? Sí, sí, uff. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas ahora? Bueno. Me acabo de pensar, ¿qué voy a hacer si os entra miedo y me abandonáis? Vamos a borrar Mementos, ¿verdad? Venga, vamos chicos. Mona sí que parece animada. Dime. ¿No se comporta Mona-chan de una forma un poco extraña? No, seguro que no es absolutamente nada. No penséis en ello. Sabes, tienes razón. Sí. Seguro que no es nada. No debería haber sacado el tema. ¿Continuamos? Fantástico. ¿Por real? No. 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 Sí, peleándonos con esos debiluchos de todas formas. Sí, cuantas menos obstáculos tengamos en nuestro descenso, mejor. Pero me has traído al primer piso. Aquí no hacemos nada. Ups. No quería hacer esto. Quería volver para arriba. Ah, el primer bloque de pisos eran solo dos pisos. Vale. Me da igual entonces. Pero yo quería teletransportarme. Bien. No sé por qué me sacan al primer piso. Lo único que ocurre es la muerte. Tenemos un pequeño problema y ese problema es la muerte. Y deberíamos enfrentarnos a la muerte. Oh. Oye, ¿dónde...? Oh, no me digas. Creo que no puedo hacer misiones. Oh, quería haber ido a por los objetivos que me faltan por hacer. Tenemos que hacer varias cosas. Me faltaba dispararle con mi ataque súper especial al tío este de coger la pistola de la O y hacerme el mafioso. Al tío que usaba chetos en el juego este del Goonabout. Pensaba que podría hacer hoy las misiones que me faltaban, pero... Me faltaban dos misiones por hacer. Se van a quedar no resueltas. Ups. No me dejan hacerlas hoy. Qué lastimica. Ea. Entonces tenemos otra cosa que hacer. La muerte. Voy a ir al final de este bloque de pisos, porque de todas formas aún me falta un bloque de pisos que ver. ¿Uno no era la madre de la agencia espacial? Sí. Pero... Ea. Vamos en bañador. Y llevo a este equipo. ¿A qué equipo llevo, por cierto? Hemos llegado. Tú decides lo que vamos a hacer de aquí en adelante, Joker. Decido que debemos continuar. Pero antes, ¿quién traemos en el equipo y cómo de mamarracho vamos vestidos? ¡A la muerte! ¿Por qué no podemos hacer misiones? Porque pensaba que sí podíamos, pero no podemos. ¿A quién traigo? Por el momento llevo al Gato, Makoto y Ryuji. Mayor monos. An, Makoto y Haru. Equipo original. ¿Qué nos falta para ellos y sunen? No lo sé. Y me vendría bien para enfrentarme a la muerte. Tal cual los que están. Mientras voy a ir abriendo esta puerta. Esto no pasa nada por abrirlo. ¡Oh! Se ha abierto. Viendo esto en una escala más grande. Este es el... El área 52, ¿verdad? Me pregunto cuántas quedan. Si es como Tartarus, 150. Tendremos que descubrirlo con nuestros propios ojos. ¡Vamos! Pero creo que aún me faltan dos bloques. O sea que de todas formas tengo que desbloquear esto de aquí. Sí, aún me falta bastante terreno por recorrer. Esta es la séptima área. ¿Es solo mi imaginación o este sitio se vuelve cada vez más inquietante? No, tienes razón. Sin exagerar, este sitio es repugnante. Es un asalto a los sentidos. Se parece a tu cuadro. Uh, seguro que los enemigos de aquí van a ser bastante feroces también. Muy bien, tener cuidado. Pero tenemos que descender antes de poder acceder de verdad a la zona super guay que teníamos que ir. Y aquí sí que hay enemigos. Así que tendremos que hacer algún combate. La muerte probablemente no sea hoy. Tartarus no eran 264. Pensaba que eran 200. Aún así es una exageración. Al final no he cambiado de equipo. ¿Cambio de equipo? Son enemigos bastante débiles por ahora. Pero me vendría bien para subir de nivel. ¿Qué os afectaba? No lo he mirado. Luz. Maravilloso. Van a hacer falta refrescos en esta movida. ¿Tenemos algo que sea ma y de luz? Voy a tener que hacer fusiones definitivamente entre hoy y en la semana que viene. Tengo Kougaon solamente. Pero acabamos con estos. A ver, ahora voy a cambiar de equipo porque se me ha olvidado cambiar de equipo. Pero dejadme enfrentarme a este enemigo que me metió con él así a lo loco. Pero estos enemigos son como de hace dos templos. O sea que no van a ser gran cosa. El problema va a ser gastar SP. Haru, Yusuke Gato, Anmakoto Haru. Anmakoto Haru. Mayor monos. Podemos ponernos de mayor monos. Y probablemente Anmakoto y Haru. Venga. Pero luego ya digo, probablemente tenga que hacer cambios de equipo. Hecho. Y trajes. De mayor monos. Ups. Este lo he puesto mal. Ahora sí. Vale. A lo que íbamos. Estos enemigos van a ser débiles. Por ahí no hay nada. Vamos a intentar ignorar lo que se puede ignorar. Pero voy a tener que recorrerme todo este bloque de pisos. Lo que pasa es que no va a haber semijefes. Un momento. No comprendo este mapa. Aquí falla algo. Sí, tenía que ser por ese camino. Pensaba que era un camino sin salida. Ah, joder. Hay un desvío. El político o alguien me dio un poder que cuando atacaba a la gente por la espalda podía asaltarme el combate. Pero hasta ahora no me ha salido nunca. Le afecta a muerte. Pégale, normal. No quiero gastar mucho SP. Vaya. Elefante, ¿dónde estás cuando te necesito? ¿No tengo muerte? ¿Nadie tiene muerte? Sí. Es matar de una. De lo cual no me puedo fiar. Pero vale. Pero alguno de estos combates debería podérmelo saltar directamente por atacar por la espalda. A ver si funciona. Ya que tenemos bastante más nivel que ellos. Siempre que ataque por la espalda, claro. Si no, no. Pero es que esto está oscuro. Esto es. Y aparte me da su máscara. No puedo tener más máscaras. No me hace falta. Lo importante es matarle de una. Pero me va a venir bien para superar esto con cierta relativa rapidez. Ah, y tampoco tengo ganzúas. No me van a hacer falta, espero. ¿Eso es el tiro de advertencia? A lo mejor era del arcade. ¿No fue el chiquillo del arcade? No. El chiquillo del arcade, que sepamos, no sirve para nada. Nada más que para perder el tiempo. Nunca. Aceptaré que el chiquillo del arcade sirve para algo. Así que ante la duda suponemos que todas las cosas buenas son del político. Estos pisos van a ser largos. Y honestamente aburridos. Va a ser mucha repetición. Date la vuelta, anda. No me veas, no me veas. Ah, Dios, está huyendo porque tengo demasiado nivel. No sé qué nivel tengo. ¿Qué nivel tengo en realidad? 60, sí. Tienen nivel 43. Me parece que... Definitivamente teníamos que haber venido más a elementos. Pero por otra parte... Eh. Así que... ¿Te lo da Ryuji? Todos locos. Yo creo que es una conspiración para hacer quedar mal al político. Así que puede ignorar... Tú no tienes miedo. ¿Por qué tú no tienes miedo? Será desgraciado. Si sois otra vez vosotros tres. Usachetos, Fuka. O sea... Ah, mira. El solecico del Mario 3. Ha venido a rescatarnos. A por ellos. Quería decir Futaba. ¿Qué me haces por los chetos, Futaba? Viene el sol del Mario 3 y dice... Uuuuuh. Soy un cabrón y os perseguiré hasta el fin de los... Tiempo. Y entonces se acojonan. Estupendo. Joder, pero no era por aquí. Voy a ignoraros. Antes habéis tenido miedo. Volveré a tener miedo. No seáis así. Tengo que superar bastantes pisos. Por aquí es. Creo que superaré este. Voy a ver qué hay al final. Porque quiero hacer también a la muerte. Y quiero hacer fusiones. Creo que ha preguntado dónde estamos. Bueno, estás en la tercera área de este piso. Lo cual significa la área 55 en general. Creo que habláis de área y pisos al revés. Así que hemos pasado el gran 5-0. Tío, mona. Tenías razón. Este sitio es astrológicamente grande. Los he visto más grandes. O lo que quieras el que dijeras. Bueno, yo también estoy sorprendido. Días hasta el rearresto. Pocos. Roba el corazón del público. Pocos es mentira. Literalmente solamente puedo hacer este palacio hoy. Pero como tengo... Costumbre de hacerlos en un día no va a ser un problema. Ropa que limpiar. Eso siempre es bueno. Creo que ni siquiera me dejan de salir. Tengo que hacerme esto de mementos. Literalmente hoy. Este enemigo parece poderoso. Vamos a pegarle una colleja por la espalda. ¡Uuuh! Elefantes. ¡Esto sí que es del chiquillo! ¡Piu, piu, 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 piu! Empezamos con disparos. Estúpido chiquillo. Con sus poderes. Nucelar. Y... Psicotrópico. Tenemos el equipo perfecto para esto. Y esta vez sí que podemos pasarle el testigo a... Buca. Increíble, pero cierto. Pero sí, Tartarus era más chungo. Ah, no tenemos mapseo, Dine todavía. Tienes que subir de nivel. ¡Qué cosa más rara es tu persona! No lo comprendo. Y a por esta. Solo podrías hoy, sí. Es un evento de la historia. No se puede hacer porque mañana tiene que haber evento de Navidad. Que eso no se nos olvide. Que tiene que haber algún evento en Navidad siempre. Oh, me han dado más dinero. Seguramente gracias al político también, de alguna forma. Aunque creo que esta vez era otro. Pero gracias al político, de nuevo. Nunca cojo el camino bueno para empezar. Eh, por aquí no hay salida. ¿Será posible? No débil a nada, débil a fuego. Y débil a luz. Pues... Antaquemos y punto. Necesito luz. Go Gaon. Y teníamos débil a fuego, eh. Maravilloso. Bonitos números. Empezamos a hacer daño. Eso está siempre bien. Claro que son enemigos de mucho menos nivel que el nuestro, pero aún así. No estoy esperando mucho tener que prepararme para enfrentarme a la muerte. Necesitaría a Yoshi'sune. Yoshi'sune es un aliado fiel que te den. ¿Por qué me persigues enemigo de nivel 40 y pico? ¿Quién te crees que eres? ¿Está posible? ¿Qué gente? Ah, por aquí no es. Al final me va a pillar. Pero seguiré intentando esquivarle, recordando los buenos tiempos, aunque está oscuro, como para ver nada. Ya está. Me gustaría pasar estos pisos relativamente rápido y no llevamos un ritmo exagerado, pero es que los pisos son largos y aparte va a haber muchos de ellos. El ajedrez es el que me dio el dinero. Ah, curioso. Ah, sí, por lo de rusear el oro ese, la estrategia esta del ajedrez espacial. Por aquí no es. Básicamente completo estas cosas mirando el mapa más que al delante mío. Chaqueta de vida. Seguro que es asqueroso comparado con lo que ya tengo equipado. Pero bueno. Todo lo que se pueda vender es bueno. Quiero llegar a la siguiente puerta. Nos han visto. Tenemos que derrotarle. Bueno, vale, porque si no me va a atacar él y me van a rodear. Es el tío este. Hielo y luz. De eso me tengo que encargar yo de todo. No haga guerra de precios, que entonces me cabrea si yo soy el único que puede hacer... Estúpido cabreo. Ataques de hielo. Él también se ha cabreado. Todos cabreados. Pero tenéis poquito nivel, así que me va a dar igual. Tú te da igual el fuego, pero mato a tus dos compañeros, así que... O por lo menos les pego un poquito. Creo que esta pelea va a ser básicamente automática. Salvo que me quiten el estado alterado, pero me lo tienen que quitar a mí. Makoto, pensaba que teníamos algo especial. Cúrame la furia, anda. Necesito hacerles hielo. Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Me estás cabreando de verdad. A mí me sigue cabreado. Pero al final acaba cobrando él. Gracias. Un poco tarde, pero gracias. ¿Sabéis qué? Pegarle. Esto ha sido ridículo todo. Pero buen trabajo. Nadie ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer. Hemos ganado. Igualmente los enemigos siguen teniendo poquísimo nivel. Dejar de aparecer donde quiero ir. Por aquí no es. Podría ser una pared falsa, pero no lo es. Como me iba diciendo, es por aquí seguro. ¿Lo veis? Tenía yo razón desde el principio. ¿Por qué te quitan la confusión con un abril de papel? No es la confusión, es la furia. Lo cual tiene menos sentido todavía. Pero en Japón los abanicazos esos de papel es una cosa típica suya. Los abanicos esos. Que por lo visto hacen daño. Pero son cosas japonesas. Que se utilizan mucho en las rutinas estas cómicas. Humor físico. El humor de Japón me entusiasma. Está como con años de retraso. Es una cosa rara. ¡Yu! Ah, la primera. Y nadie me ha descubierto. Es mentira. No es mal que no hay contador en eventos de descubrimientos. Si no me habían pillado más veces. ¡Ey! Una sala de espera. Podemos relajarnos aquí un rato. No hay tiempo. Tenemos que continuar. Ok, vamos a tomar un descanso. De eso nada. Aunque guardar sí que voy a guardar. Fíjate. Lo clásico no pasa de moda. Pegarse abanicazos. Efectivamente. No, pero sí. Me parece como que... O por lo menos es su televisión en general. Yo creo que va como con... Como con años de retraso. Es como si estuvieran retransmitiendo cosas que aquí se solían echar hace... Años. No sé por qué será, pero me da esa impresión. Ya digo, no referente a los animes. Simplemente a la televisión en general. Aquí hay un enemigo. Uh, pero hay un cofre. Ah, no puedo abrirlo. Estúpido enemigo. Ven aquí. No, chetos. Me han confundido. No toques. No toques. Sin tocar. Las manos quietas. No les voy a poder rodear, pero les afecta el fuego. Creo que me quedan guardias sin querer. Ay, se me ha olvidado poneros a todos el parche de nicotina. Ahora os lo pongo. Mientras tanto utilizaré... A mi propio David Bowie para atacar a estos. Wow, estoy confuso y he fallado todo. Luego os equipo el parche de nicotina a todo el mundo para recuperar ese pez. Lo había olvidado que compré y gasté todo mi dinero en ello. Justo los dos que tienen fuego son los que están confusos. No podía ser de otra forma. Hemos acertado nada más que al mismo. ¿Queréis dejar de pegarme? Si tenéis media hostia, por lo que pasa tengo que acertar. Eso es lo que estaba buscando. No puedo hacer ataque a portolas porque estamos rodeados, pero bueno. Vale. Dos cosas. Curarnos y por qué nadie me ha recordado que queréis parches de estos de nicotina para tener SP gratis. Estoy sacrificando aquí refrescos y cosas dentro de poco y no me hacía falta. Tarjetas en blanco. Todavía no he usado ninguna. Cartas en blanco, quiero decir. Equipación. ¿Quién está en mi equipo? Anne. Accesorio. Esto es una mierda. Tienes que ponerte... Adhesivos de SP. Eso es. Yusuke Tuno. Makoto. Luego se lo iré cambiando a la gente que esté en el equipo. No pueda comprar 50. Con comprar 4 me vale. Y Fuka. Adhesivo de SP. Creo que ya lo tenía equipado. ¿Yo qué tengo equipado entonces? Creo que tengo un adhesivo más todavía. Se lo pongo a Mona ya directamente. Creo que compré uno de más. O tal vez. No, no. Están equipados todos. Vale. Maravilloso. Dejar de perseguir. Qué entusiasmo. Nada más que por invadir el espacio personal. No puedes pillarme. Chúpate esa. Mierda. Me acabaron pillando. Tenía que haber un guardián en la puerta. Estamos tardando más. Que no enfrentándome a ellos. Pero bueno. Por estos rodeos y el ataque gratis que tienen. Ataque Megatón. Crítico. Hacia mí. Por supuesto. Matar al protagonista. Así total. Débil al hielo. Por lo menos tengo más Freidine. Brota. Deja de morirte. Que está feo. Y no puedo pasar el testigo porque el protagonista... No, porque literalmente estamos rodeados. Eso es malo. Te afectaba el hielo, decías. Ah, tengo más Bufudine. Siempre que no absorban esos dos enemigos... Bloquean. Perfecto. Pensaba que si estábamos rodeados no podíamos hacer esto. Pero se ve que sí podemos. Mejor. Si matan al protagonista, está el homúnculo. Uy, no quiero que eso ocurra. Honestamente prefiero que mueras. Cerberus, habla. Di lo que tú quieras. Pero... Show me the money y... Me perdonaste dinero. Claro que sí, hombre. 11.000 yenes. Me caes mejor. Lo utilizaré para hacer fusiones que definitivamente no van a ser tú. Van a ser mejores personas que tú. Blackfrost se acerca. Solo tenemos que seguir extorsionando a los enemigos. Y curarnos. Definitivamente curarnos. Vale, mira. Por lo menos ahora el tesoro sí que lo puedo coger. Maravilloso. Oro de agujero. Podría abrir una sucursal el tío que le vendemos las cosas dentro de Mementos. Sería un detalle. Tengo que venderle cositas. ¿Cuántos pisos podía haber aquí? Tío, este sitio continúa y continúa. Ey, ¿a dónde vamos ahora mismo? ¿Por dónde vamos ahora mismo? Este debería ser alrededor de la mitad de este bloque. Aún nos queda la otra mitad. Otra mitad, dice. No te centres en eso. Solamente hará que parezca más largo. Te queda más. Y pronto podremos fusionar ese Blackfrost aunque no tengamos nivel gracias a todo el dinero que acumulamos por extorsiones. Es imposible. ¡Tú! Se ha extorsionado. Dame dinero. ¡Oh! Ok, esto es algo un poco más serio. ¡Uh! ¿Tienes nivel 61? ¿Cuándo ha cambiado la cantidad de nivel que tienen los enemigos? El último bloque va a ser duro. Ah, claro. No te afecta nada, por supuesto. Toma. King Frost, vas a tener que luchar contra tu alter ego. Solo porque si me hace hielo lo absorbo. Y Anne es débil al hielo. Eso va a ser un problema. Mabu Zudine. Ahí está el problema. Anne ha esquivado. Gracias, Anne. Gracias a esquivar hielo. Quiero ver cómo salen los disparos de la calavera. One-shot kill. Ah, dispara desde arriba. Honestamente me siento un poco decepcionado. Espero que sigas esquivando sus ataques porque aún no se ha muerto. Y no morirse es malo. ¡Te queda poca vida! ¿Quieres...? ¿No? ¿No quieres abogar por tu salud y pagarme dinero para que no te mate? Gracias, King Frost. Tienes que seguir subiendo niveles que así consigo mejores habilidades para Black Frost. Tampoco me ha dado una gran cantidad de dinero. Pero empiezan a haber enemigos duros. De 40 y pico han pasado nivel 61 así sin frenos. ¡Oh! Gema especial. Pero la gema esta en este bloque de piso va a ser la misma que había en el palacio. Pero me puede dar dinero. Intentaré matarla. Efectivamente, es la misma. ¡Busca tesoros! Oculta algo de nosotros. Ha encontrado un tesoro. Si pides un objeto durante un interrogatorio contra un enemigo que ha sido objetivo de este ataque, recibirás un objeto raro sin fallo. Y no sé qué objeto raro me puede dar. ¿Qué debilidad tenías? Nada. El fuego es lo único que le puede hacer algo. Y los ataques físicos normalitos. Así que, ataques físicos normalitos. Pero a lo mejor le pido dinero. Fuego. Necesitamos fuego. Ajidine. Lo vamos a matar, pero también me da dinero si lo mato. Pero no importa. Lo importante es destruir a todos mis enemigos. Honestamente tendría que haber intentado hacerle golpes que lo dejaran debilitado. Pero aún así, matarlo me da pasta. Y pasta es bueno. 25.000 de pasta. Me gustan esos 25.000 de pasta. Miracle Punch. Pasta. Tenemos pasta y experiencia. Que 2.000 de experiencia tampoco es poco. No me parece mal. Solo que tendría que haber a lo mejor intentado matarle con... King Frost para que subiera King Frost de nivel. Pero bueno. Por aquí no es. Pero intentaré despistar al enemigo que me persigue. Perfecto. ¿Por qué de repente tenéis tanto nivel, estúpidos enemigos? Ya tienes esta máscara. Perfecto. Pero la otra de atrás me ha visto también. Porque por supuesto que me ha visto. ¿Cómo no iba a verme? Decisiones. Aquí puede haber un objeto. Me hace falta ganzúa. No sé si tengo. Uh, está cerrado. No tienes ganzúas. Tampoco tengo ganzúa. Sí, tendría que haber fabricado más. Tendría que haber hecho tantas cosas. Si nos ponemos a hablar de lo que tendríamos que haber hecho, no terminábamos. Faltaba el Puigui del gato. Ya, pero me ha dado 25.000 dineros. Quiero mis dineros. Eh, no te ha matado de una. Esperaba que a lo mejor sí. ¿Por qué tanta diferencia de nivel de las personas? ¡Quíate a todo el mundo! ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Solo un disparo? A lo mejor he tardado demasiado en hacerlo. Hielo y repeler hielo. Y muerte. Tenemos parches de nicotina. Así que por lo menos podemos gastar un poco de habilidades. ¡Mata de una, porfa! Son débiles a esto. No me falles. Y así no cambio de persona. De hecho no tengo que cambiar de persona. También tengo hielo aquí. Buen trabajo yo mismo. ¿Tenemos algún bufudine que no me gaste tanto SP? Sí. Kingfrost. Llévate experiencia gratis. ¿Lo del disparo? Si lo dejas apretado. Dispara muchas veces. No hace falta machacar el botón. Y cuanto más tarde menos dispara ya. Pero es que estaba comentando la jugada. Da igual, se han muerto. Oh, 60. Ya era hora también. Anne es la que menos nivel tiene. Y es una de las primeras en participar en el equipo. Es lo curioso de esta situación. Claro que como siempre hemos ido bajos de nivel. Los primeros a unirse en el equipo son los que menos nivel tienen. Quiero combates automáticos. Estáis gastándome el SP. ¡Busca tesoros! Sí, pero... Me da igual sus objetos raros. Muerte y nada. Nuclear y nada. Vale. Va a ser nada. Porque voy a matarlas a todas y ya está. Piu, piu, piu. Todas muertas. ¿No quieres pedir piedad por tu vida? Tú sabrás. Voy a intentar no gastar tanto SP. Pero esa me podía haber dado objeto raro que honestamente me daba igual. Uh, más dinero extra. Gracias, político. Aunque fuera otro político. Pero sí. Por eso me he saltado todos los elementos mayormente. Porque es... Muy repetitivo. Joder. Vaya, me muero. Enemigo, sois azulitos. Voy a intentar pasar de ti. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que no es este camino. Esa es la cosa. Vale. Ahora sí. Por marices tiene que ser por aquí. Vale. Aquí arriba si hay enemigo justo después de la puerta no va a ser. Por lo general, tengo esa teoría. Aunque quién sabe. Esto es más grande de lo que pensaba. Va a ser aquí. Bien. Solo de vender objetos intento salir de mementos ahora. Os lo digo ya. No puedo salir de mementos. Siguiente área de descanso solo quedan cinco pisos probablemente. Sí, una sala de espera. ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Porque no hay tiempo que perder. Salvo para guardar un poco. Y ahora sí. Continuemos. Podríamos cambiar de equipo. Estamos gastando bastante SP, pero... Si intento hacer unos cuantos combates así en plan físico, puedo recuperar algo de SP. Cambiamos personajes. Sí, tal vez sería una idea. Según mi investigación, está cerca del final. Vamos, vamos, vamos. Puedes hacerlo. Ey, ¿sabes alguna vez...? Creo que me gustaría intentar ser el navegador. No creo que estés hecho para ello. Tío, cállate. Me has... Cortado demasiado rápido. Podríamos cambiar de ropa. A lo mejor podemos ponernos algún traje de los... Personas no existentes para escuchar su música. Tal vez... ¡Oh! ¡Oh, ahora sí! ¡Oh, Dios! Sí que con mantenerlo pulsado es mucho mejor. Nunca había intentado mantenerlo pulsado. Aunque apenas quitas mucha vida, pero... Se inflan a pegarle. Hay que pegarle con hielo. Vamos para allá. Y por vamos para allá quiero decir... Quiero recuperar SP. Atacar todo es normal. Poner canciones de personas no existentes... Pero es que no existen. Ese es el problema. Crearíamos una paradoja. Mantener pulsado es mucho más efectivo. Pero creo que hay un límite de la vida que les puedes llegar a quitar. Porque han disparado una barbaridad y le han quitado... Nada ni una quinta parte de la vida. Por aquí no va a ser. Tal vez sí que pudiera ser por aquí. Ya veremos. Merece la pena. Pero no sabía que se podía mantener pulsado el botón. Pensaba que había que machacarlo a lo loco. A ver. ¿Por qué no combate automático? Combate automático es mejor es automático. ¡Oh, Dios! ¿Ves? Pero dejan de salir números a la mitad. Y además... Busca tesoros. Tenemos demasiados poderes. Pero el quitan poquita vida en realidad. Viento y psicotrópico. Maravilloso. Físico. Recuperemos SP. No gastándolo. Aunque yo a lo mejor hago... Viento. Tengo un montón de elementos con este. Haru, tú sí que puedes gastar poderes. Así que te ha tocado. Ah, solo tengo Siodine. Necesito el map Siodine ya. Pero... Es justo lo que necesitaba el botón para poder atacar a por todas. Puente abajo con tu café. Obsesiona. Dame un segundo. Ah, se han recuperado los objetos que buscar. Ya. Que luego abusar es malo. Sigue sin ser por aquí. No sé... Solo me he recorrido esto en este piso. Pensaba que había recorrido más. Vale. Por aquí, como iba diciendo. Sin lugar a dudas. Y luego por aquí. No era. Es por aquí. Es lo que quería decir. No, por ahí creo que no es. Creo que he visto la pared. No toques. No toques. Sin tocar. Sin tocar. Espacio personal. Respeta el espacio personal. Gracias. Uf. Menos mal. Piso 12. Ya queda poco para este bloque de pisos. Aún queda otro bloque de pisos. No os preocupéis. Y la muerte. Sin olvidar a la muerte. La muerte va a ser divertida. Pero para la muerte me gustaría tener más nivel. Hola. Qué incómodo. Buenas. Oh, pajaretes. Deja de buscar tesoros. Si los voy a matar. Las animaciones son un poco largas. Débiles a disparos, eh. Cuéntame más. Y te digo más. A por él. No. Si la opción roja no es la de dame el dinero, a por él. Pero intentaré sacar los cuartos. Tardamos menos. Los pantalones cortos han prevalecido. Gracias, Makoto. Supongamos que es por aquí. Otro salvavidas. Eso es una pared, eh. No has visto nada. No has visto nada. Mierda, me ha visto. Sí, podemos derrotarle. Lo que tú digas. Ah, mierda. Un cofre. ¿Por qué no lo abrimos? Porque prefiero utilizarlo. Ajá. Para engañar al enemigo. Pero ahora este me va a pillar. O tal vez no. Bien. Buena escapada. Los cofres del tesoro me seguirán salvando. Y sigue sin ser por aquí. Ahora tengo a tres siguiéndome. Alguno me tenía que pillar. Ah, monetes. Y sí, Odines. Que no me afectan, afortunadamente. Han aumentado mucho el crítico. Eso es malo. Eso es muy malo. Pero por otra parte puede que es bueno. Hielo y muerte. Físico. Tenemos el crítico subido. Pero no ha funcionado. Muy bien. Pues afecta el hielo, me habéis dicho, ¿no? Maravilloso. Él refleja. Pero yo bloqueo. Estoy gastando SP. Y no me gusta, pero... Quiero salir de esta situación lo antes posible. Se me olvida intentar pedirles dinero. Pero bueno. Bueno, es mono muerto. Pero ahí va a haber más enemigos. Makoto, puede que tengas que curar. De hecho, vas a hacerlo. Solo por si acaso. Que estamos regular después de todo el incidente ese de los críticos. Evasión, ¿eh? Qué bien. Eso sí que le afecta. Un momento, ¿has hecho Sio a la de Sio? Ah, me han dado un trofeo. Vamos a no poder sacar capturas de pantalla. Gracias, juego. Vale. Primero. ¡Piu! Y segundo, para ti también hay un poco. Ya que estamos. Segundo. Hielo. Y... Muerte. Sí, es la misma combinación de antes. Mucho SP gastado. No me gusta, pero... Ah, la esquivada. Revolución. Más crítico. Ahora sí que vamos al físico que le den. Esto a lo mejor es pasarse, pero... ¡Piu! ¡Muerte de una! Eso es un buen crítico. ¿Y esto? ¿Es otro? ¿O va a ser un fallo? ¿Lo ves? No hay término medio. Ataca físicamente, que es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que puede pasar. ¡Flash Bomb! ¡Haz un crítico! Eso es lo que yo estaba buscando. ¡Gracias! A por ellos. Prefiero llevarme dinero. Los objetos ahora mismo no me importan. Pero puede haber objetos de SP o revivir. ¡El tercero no! Han salido los tres. ¡Oh, confusión! ¡Oh, confusión a la que puede curar confusión! ¡No tires cosas! ¿Has tirado una pistola de stun? No sabía que teníamos eso. Debe ser daño eléctrico. ¡No toques! ¡No toques! ¡Deja de tocar! ¡Cúranos! Me ha subido la defensa. Bueno. ¡Mi SP! Lo necesito para cosas. ¡Por lo menos no tienen la evasión subida de nuevo! Voy a tener que gastar mi SP. Pero por lo menos mato gente. Y a la otra le afectaba... ¡Nuclear! ¡Vaya por Dios! No podemos levantarte del suelo. No podemos hacer nada con ella. Pégale físicamente. Tengo que cambiar a King Frost. ¡Revolución! Aquí viene. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Intentemos hacer cosas cuerpo a cuerpo. Estás confusa. No tires... ¡No! ¡Ha gastado un bid! ¡Ha gastado un bid! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y tenemos pocos de ellos. Creo que podía tener tres o cuatro. ¡Te lo imploro por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Dame los cuartos! No. No pegas conmigo. ¿Quién te necesita? Dame los cuartos. 15.000 yenes. Ok. Puedes hacerlo mejor. ¿Todavía quieres más? Me pregunto si hay límites a tu egoísmo. No hay límites. Dame otros 15.000. ¡Santa madre de Dios! Ya está. Me vale. Con eso me vale. Esto es de tu satisfacción. Espero que estés agradecido. Y con eso te digo adiós. Gracias por perdonarme la vida. Sí, pero los 30.000 yenes me los quedo yo. ¡Buen trabajo! Por lo menos hemos sacado algo en claro de todo este encuentro. De estos tres encuentros. Aparte de otros 5.000 yenes más. 35.000 yenes me parece un buen número. Ahora, la salud se resiente. Y el SP más todavía. ¡Hola! ¡Adiós! Pero es por ahí por donde tengo que ir, quiera o no. ¡No han visto nada! 5 monos. Monos con revolución. Esto va a ser... Uf, voy a tener que gastar mi mamá bufudine. Pero mientras tanto hacer cosas físicas. Hasta que algún mono tire la revolución del infierno. Tengo muy, muy poco SP. Soy 5 monos. Alguno tiene que tener pasta. Show me the money. 13.000. Me pregunto cómo llegarás. Cómo de lo mejor llegarás con esa actitud, hijo. Me da igual. El caso es que tu dinero es mío ahora. Así que eso es bueno. Tenía que haberlos matado. Iba a ser una buena cantidad de experiencia. Alternativamente tengo que ponerme a King Frost. Así no va a subir de nivel. ¿Sabes qué? King Frost. Ven conmigo, anda. Necesito que subas de nivel. Tú fuera. No tengo por qué enfrentarme a ti. Podemos ser amigos. Podemos hablarlo. Tanta violencia en mala. Menos mal. Estos últimos pisos se están volviendo duretes. Bueno, duros. Más bien son los monos, que son unos cansados. Con su revolución y sus cosas. El estúpido planeta de los simios me están montando aquí. ¡Ey! La siguiente área me está dando una lectura distinta. Estoy seguro de que esa es la meta. La meta de este bloque de pisos, que teníamos que haberlo hecho antes. Realmente lo espero. Hemos estado con esto un rato. Sí, y aún queda otro bloque más. No te preocupes. Entonces, que esto no termina aquí. Y los siguientes enemigos van a ser más duros. Curioso. No veo enemigos. Uh, cofres. Este no lo puedo abrir. Y ahí sí que hay un enemigo. A ver si te mato de una. No. Casi nunca me sabes lo de matar de una. Me han salido dos veces. Oh, Oberon. Tienes mucha más vida de la que deberías tener. Tienes mucha más vida de la que tienes derecho a tener. Así que... No me falles esas cosas. A por el... Matarukaha. Se ha subido el ataque. Bien por ti. Freidine. Pero no voy a gastar SP con todo el mundo. Ni de coña. Ahora sí. Eso está mejor. ¿No dinero? Pues muere. Aunque creo que tiene... Demasiada vida como para matarle de una. Con esto. ¡Hola de calor! A por él. Recuperar SP todo el mundo. Gracias. Así mejor. Fuf. Algo es algo. No quiero gastar mis refrescos. Ni mis cafeses. Ni mis zanahorias. Ni mis tomates. Tengo un montón de cosas que me recuperan SP ahora mismo. Siendo honestos. Pero no quiero gastarlas. Y mucho menos cuando Ann se toma un estúpido... Soma. La desgracia. Y lo tira a la basura. Técnic básicamente. Voy a tener que enfrentarme a ti, ¿verdad? Tal vez no. Bien. Hemos llegado a la meta. Y al final no he cambiado de traje ni nada. Pero he cambiado en el siguiente bloque de pisos. Y así el próximo día escuchamos distintas músicas con distintas personas y distintas cosas. Ahora. ¿Hay semi-jefe en esta puerta? ¡Mira! Es ese... Esa pared. ¿Crees que se abrirá? Pues hombre. Para eso hemos venido. Pero no hay semi-jefe. Curioso. ¡Ey! Así que esta mierda es el... De aquí es esa puerta a las profundidades, ¿verdad? ¿Debería serlo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No sé. Es como... Que es como el resto. Como todas las demás. Estaba pensando que es un poco decepcionante. Tal vez trabajamos demasiado duro para llegar hasta aquí o algo. La... Falta... De... Circunstancias... No previstas. No es nada de lo que quejarse. Vamos a continuar. Pues eso. Seguro que ya digo no pasa nada raro ni malo ni ocurre nada con Morgana ni nada. Esto es distinto. ¿Qué te parece esto como cosa distinta, Ryuji? ¿Te gusta? Porque es distinto. Es definitivamente distinto. ¿Qué demonios es esto? Es... Una... Cosa grande. Con aspecto de fósil. ¿Es eso el tesoro? Sí. No va a ser tan fácil. Espera. Eso en el lado. Es el tren... Es el tren que va... Por mementos. Así que esto es donde iba toda esa... Todo ese grupo de gente. Este es el lugar que todo ese grupo de gente intentaba llegar a donde intentaba llegar. La gente está andando para adentro y para afuera de ahí. Así que el otro lado de este muro debe ser... Espera. No es un muro, sino una puerta gigante. No lo habéis deducido. Tiene el mismo diseño que las otras puertas. Supongo que eso significa que el tesoro no está aquí. Venga, vamos a centrarnos. Bien. Y esta es la cosa. La gran super mega puerta del infierno 3000... Es la puerta... Como a un palacio. El último bloque de mementos... Al que tenemos que ir... Es como si fuera otro palacio nuevo. Técnicamente es mementos, pero es como si fuera un palacio. Así que eso. Esto lo dejaremos para el próximo día. Aparte, fusionar. Aparte, luchar con la muerte. Y entonces abriremos la puerta misteriosa. Mientras tanto os dejaré con la duda. Uuuu. Puerta misteriosa. Mira que misteriosa es. Y como tiene como venas recorriendo a los lados ahí. Que es más inquietante todavía. Pero uuuu. Podría entrar. Pero no voy a entrar. Así que chupaos esa. Paso. Me da miedo. Es muy grande. Antes prefiero luchar contra la muerte. No tiene sentido. ¿A que no? Para nada. Pero es lo que toca. Y eso es un palacio con puzles y con cositas. Pero mirad la puerta. Mirad la puerta. Qué bonita es. Todo lo abierta que podría estar. Pero no lo está. Y no lo va a estar. La semana que viene. La semana que viene. El super mega hiper palacio del infierno de mementos. Y cambiaremos de trajes. Seguramente. Y de equipo. Tenemos poquito SP. Y fusiones. Y la muerte. Empezaremos con la muerte. No es una cosa buena con la que empezar. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y. Abriremos la puerta misteriosa. Y más mementos. Porque aunque sea un palacio. La decoración es en plan mementos. Así que eso. Pero sí que va a ser un palacio. Con puzles y cosas. Va a ser más entretenido que no estúpido mementos. Que es aburridísimo. Pero eso sí. El próximo día. Venga. Se acabó. No vemos entonces. Tengo que guardar. Me estoy adelantando. ¿Puedo guardar en este piso? No puedo guardar en este piso. Volvamos al piso superior. Solo porque sí. Anticlimáticamente. Pero es que aquí sí que me dejan guardar. Creo. Pensaba que eran 15. No 14. El último bloque este. Tampoco me dejan guardar. Volvamos. A la entrada. Y eso. Y ya digo. El próximo día mementos. Pero dejarme guardar. Y aquí haré fusiones. Y haré mis cósicas. Caroline. ¿Qué haces fuera? Vamos a guardar. Caroline. ¿Qué haces fuera? ¿Así que todavía quieres salir de esta situación después de todo lo que te ha ocurrido interno? Por supuesto que sí. No me voy a rendir. Por favor, ayúdame. El jefe secreto no debería... ¿Me recupera SP? Sí. Por supuesto. Está bien. No es sorpresa que estés intentando hacer esto. Guiar a los internos durante su rehabilitación es nuestro deber. Ok, te ayudaré un poco. Oh, me recupera el SP. Siento que mi stamina y mi salud ha sido recuperado de alguna forma. ¿Estás sorprendido? Algo así no es nada para nosotras. Estaba dudando que iba a ser el jefe optativo de Caroline y Justine. Porque es un jefe optativo. Pero hay una cosa que falla en toda esta ecuación. Que Caroline y Justine son un jefe optativo solamente cuando haces el nuevo juego plus. Cuando haces la segunda vuelta. Y técnicamente estoy en un perfil distinto incluso de donde me pasé el juego originalmente. Así que digo, oh Dios mío, no me digas que también tengo que hacer a Caroline y Justine. Nunca he llegado a hacer este jefe siquiera. Pensaba que no lo podía hacer en esta partida. Pero no. Solamente aparece Caroline en esta mazmorra. Porque técnicamente no puede salir de ella. Así que me recupera en el SP. Gracias. Eso me viene estupendo. No lo recordaba. Y no lo recordaba porque no lo sabía. Nunca volvía al primer piso. Te sorprende algo como esto no es nada para nosotras. Lo podíais haber estado haciendo antes. Me podíais haber estado recuperando el SP antes. Y no me cobréis. Vuelve aquí si te hieren de nuevo interno. Gracias por mi SP. Pero sí. Haré fusiones. Y cosas. Y fusiones. Y la muerte. Y después volveré a que me curen gratis. Si sobrevivimos a la muerte. Es la muerte. Técnicamente se dedica a matar gente. Así que quién sabe. Pero sí. La muerte. La próxima semana. Y. ¿Son más difíciles que las anteriores? No lo sé. No he llegado a superar creo que a ninguna de las. Ni a Elizabeth. Ni a Margaret. Ni a estas dos. Así que ni idea. A lo que íbamos. Nos vemos. La semana que viene. Se acabó. Venga. Hasta entonces. Tenemos un homúnculo para la muerte. Eso nos viene bien. Le hace la contra. Pero sí. La semana que viene. Ahora sí. Se acabó por hoy. La muerte y supermazmorra del infierno 5000. La próxima semana. Adiós. Se acabó por hoy. Adiós. Ahora sí. Adiós. 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 Adiós.